Mira que me paso el día, diciéndote cosas bonitas Tengo un repertorio de versos y tú, ni siquiera una miradilla Que yo contigo me fuera, al fin del mundo si quisieras Te abrigo mil cosas hermosas y tú, como si contigo no fueras Pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te baño de tu alma Pero yo sé que te gusta hacerte robar Y hacerte la duda, la duda, la duda, la duda de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a vender Y hacerte la duda, la duda, la duda, la duda de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a vender La nueva era Un millón de veces te he dicho que te deseo Un millón de veces te he dicho cuánto te anhelo Le he pedido el sol a las estrellas y hasta el cielo Se lo he dicho a Dios y una mil veces que te quiero y me muero por verte Junto a mí quiero tenerte Mis amigos dicen que todo es plazo de suerte Me desespero porque quiero conocerte Y mientras mate aferro solo tú sabes Y hacerte la dura La dura, la dura, la dura Pero yo te ablando Te ablando, te ablando Yo te voy a aprender Y hacerte la dura La dura, la dura, la dura Pero yo te ablando Te ablando, te ablando Yo te voy a aprender Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Y no voy a parar de tirarte el anzuelo Y de decirte que por ti me muero Yo me pongo loco, mamá, me pago en los ceros Cuando te busco y yo te veo ¿Dónde estás? En su casa, en su casa, en su casa, en el barrio Y no te veo ¿Dónde estás? Mira que te juzgaste de lucir Y mucho más Y a ser de la dura La dura, la dura, la dura es que andas Pero yo te hablando, te hablando, te hablando Yo te voy a hablar ¡La nueva era! Diciéndote cosa bonita Tengo un repertorio de versos Y tú ni siquiera una miradita Que yo contigo me fuera Al fin del mundo si quisieras Te digo mil cosas hermosas Y tú como si contigo no fueras Pero yo sé que a ti lo que te gusta Es que yo te vaya detrás Pero yo sé que te gusta Hacerte rogar Y hacerte la dura La dura, la dura, la dura es que andas Pero yo te hablando Pero yo te hablando Te hablando, te hablando Yo te voy a hablar Y hacerte la dura La dura, la dura, la dura es que andas Pero yo te hablando Te hablando, te hablando Yo te voy a hablar Un millón de veces te he dicho que te deseo Un millón de veces te he dicho cuánto temelo Le he pedido al sol a las estrellas y hasta el cielo Y se lo he dicho a Dios Un millón de veces que te quiero Que me muero por verte Junto a mí quiero tenerte Mis amigos dicen que todo es cuestión de suerte Te desespero Porque quiero conocerte Y mientras mamá perro solo tus ovejas Hacerte la dura La dura, la dura, la dura es que andas Pero yo te hablando Te hablando, te hablando Yo te voy a hablar Y hacerte la dura La dura, la dura, la dura es que andas Pero yo te hablando Te hablando, te hablando Yo te voy a hablar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solo quiero que entiendas que Y no voy a parar De tirarte el anzuelo Y de decirte que por ti no muero Yo me pongo loco Cuando mi nota que no cero Cuando te busco Y no te veo Donde estás Te busco en tu casa Te busco en tu casa Te busco en el barrio Y no te veo Donde estás Y mira que te gusta Hacerme sufrir Y mucho más Hacerte la dura La dura, la dura, la dura es que andas Quiero yo te hablando Y hablando, te hablando Y hablando, te hablando Yo te voy a hablar Oh, oh, oh 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 Tú sabes que te espero Oh, oh, oh Todas las noches te pienso Oh, oh, oh Cuando piensas que me canso Oh, oh, oh Es cuando más te busco Pero Pero yo sé que a ti lo que te gusta Es que yo te vaya detrás Pero yo sé que te gusta Hacerte rogar Y hacerte la dura La dura, la dura, la dura De amar Pero yo te hablando Te hablando, te hablando Yo te voy a ablandar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Te pienso mucho, baby Oh, oh Te pienso mucho, baby Oh, oh Oh, oh Oh, oh No, no, no Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¿Qué hicimos? El oído mundial se siente orgulloso De escuchar cosas como esta Ok Ok J.C.O. Forever Forever Music DJ Romy La Oficina Secreta